Ya estamos de regreso en Con el Consumidor, conversando con el doctor Héctor Martínez, neumólogo acerca del asma. Doctor, nos faltan entonces algunos tratamientos para este padecimiento. Sí, ahora sí podemos hablar del tratamiento. Y es importante mencionar que la finalidad del tratamiento es curar la crisis, evitar estas recaídas o crisis, la frecuencia de las recaídas, pero sobre todo también evitar que haya algo que se llama remodelación bronquial. Y esa remodelación bronquial es la deformación de los bronquios. Normalmente los bronquios son cilíndricos, pero esa inflamación permanente con un tratamiento inadecuado o con una falta de tratamiento puede hacer que esa forma cilíndrica de los bronquios cambie y entonces en algunos lugares el cartílago sea más estrecho que en otros. la finalidad del tratamiento es evitar precisamente esto, porque cuando un paciente llega a presentar ese tipo de cambios, ya no son reversibles. Estos son los pacientes que hacen crisis más graves, estos son los pacientes que requieren muchos tratamientos, muchos medicamentos y continuos y a veces a pesar de todos esos medicamentos, es difícil controlarlos. Y obviamente este grupo de pacientes son los que tienen más riesgo de sufrir durante una crisis consecuencias fatales. Bien. Entonces, de acuerdo a esto, el tratamiento nosotros lo podemos dividir en dos tipos. Uno, para las crisis de asma y en este grupo, en este tipo de tratamiento, nosotros vamos a utilizar medicamentos de acción corta. Vamos a utilizar medicamentos que puedan mejorar rápidamente los síntomas. Y tenemos varios grupos de medicamentos como son los broncodilatadores de acción corta o beta-2 agonistas, conocidos también así. Que ahí caen, esos son los que se administran vía los inhaladores. Es un comentario importante. En la actualidad, el tratamiento para el asma debe de ser administrado por vía inhalada. Tiene la ventaja de que es fácil de utilizar y de que la dosis del medicamento que vamos a utilizar es mucho menor porque va a ir a actuar directamente donde se necesita. Ok. Cuando se utilizan medicamentos tomados, esos medicamentos tienen que recorrer todo el organismo antes de poder llegar al pulmón. Y por eso las dosis son mayores y las complicaciones por este tipo de vía pueden ser mayores también. Así que debemos de tener claro, el tratamiento actual del asma debe ser con medicamentos inhalados. Bien. Algunos medicamentos cuando se utilizan por poco tiempo, sí se pueden dar oralmente, como es el caso de los antiinflamatorios o esteroides. El tratamiento se basa en mejorar la obstrucción, la broncoconstricción y por eso utilizamos broncodilatadores de acción rápida y corta. Y por otro lado, de mejorar la inflamación. Y por eso utilizamos antiinflamatorios. Hay un grupo amplio de antiinflamatorios. Así que hay medicamentos de acción corta para crisis de asma y hay medicamentos de acción prolongada para controlar el asma. Dentro de esos tenemos broncodilatadores o beta-2 agonistas, tenemos antiinflamatorios, tenemos anticolinérgicos, tenemos jantinas o aminofilinas que se usan no como de primera instancia y tenemos también otros medicamentos que han mostrado efectividad como podría ser el sulfato de magnesio. Estos primeros medicamentos, los broncodilatadores y los antiinflamatorios para el tratamiento, para la crisis de asma, los usamos de acción rápida y corta. Pero para el control de la enfermedad, los tenemos de acción prolongada y ultra prolongada. ¿Qué quiere decir esto? Que los medicamentos los podemos utilizar desde cada cuatro o seis horas, son los de acción corta o incluso más frecuentes si el cuadro no revierte, o los podemos utilizar cada doce o cada veinticuatro horas en la actualidad. Y esto ha traído como consecuencia que el paciente pueda seguir mejor el tratamiento. Cuando nosotros tenemos que utilizar un medicamento cuatro veces al día, es fácil que se nos olvide. Sí, y se hace más pesado. Se hace más pesado, pero cuando lo tenemos que usar solamente una vez al día, es mucho más fácil. Claro. Doctor, ¿dónde la gente puede comunicarse con usted para tratar este tema del asma y otros temas relacionados a su especialidad? Bueno, yo estoy trabajando en el Centro de Obstetricia y Ginecología y el teléfono es el 809-689-5187 y en el Centro Médico Dominicano el teléfono es el 537-3546. Bien. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí en Con el Consumidor. Gracias a ustedes por la invitación de nuevo. Gracias a ustedes por la sintonía. Quédense ahí que ahora vamos a tratar este tema desde el punto de vista de la medicina natural con el doctor Wilfredo Mañón. Volvemos en breve. ¡Gracias!